Felicidades y enhorabuena por todo, por los cinco años, que maravilla, que sigáis así y que sigáis muchos más. Un saludo y un enhorabuena a Paramount Channel por estos cinco añazos y que sigáis muchos, muchos, muchos más. Paramount Channel, cumple cinco años, sois maravillosos, qué buenos ratos nos hacéis pasar, gracias por tenerme aquí, os deseo lo mejor, que cumpláis cinco más, cinco más, cinco más, cinco más y que yo que los vea. Felicidades Paramount por vuestros cinco añazos. Gracias.